Buenos días desde Dios, iniciamos este día, domingo, fiesta de la epifanía del Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, al iniciar este día, pongámonos en la presencia del Señor. Démosle gracias al Señor por todo lo que nos da este día, que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu divina majestad. Rezamos el Salmo 71. Que te adoren Señor todos los pueblos. Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era trasera. De mar a mar se extenderá su reino de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de Occidente y de las islas ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al ver de nuevo la estrella, al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestase a tu Hijo, a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que llegamos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día. A misa. Aquí ir a misa hoy. Es domingo. Primer domingo del año. A misa. Dios te bendiga.